Música Que tal amigos, arrancamos una nueva aventura aquí en Atrapados Me encuentro en lo que es San Mateo de Otao, exactamente en Ucro Vamos a hacer la aventura en la Cascada Cinco Cerros Vamos para allá Miren aventureros, este hermoso paisaje acá en San Mateo de Otao En lo que es la Cascada Cinco Cerros Para que ustedes puedan llegar acá desde Lima Toman el Chosicano Bajan en lo que es el Parque Echenique Desde ahí a la mano derecha van a tomar lo que es una minivan Que te va a cobrar 10 soles Y te va a dejar en la entrada de lo que es la Cascada Cinco Cerros Para que ustedes puedan hacer todo este trekking Que más o menos me indican que dura 45 minutos La entrada para que puedan hacer este trekking está 3 soles Que es este de acá, te van a dar esto 3 soles está Y desde ahí vas a poder hacer todo este trekking con este hermoso paisaje que tienen acá Miren aventureros, el recorrido para la Cascada Cinco Cerros Es directo nada más Todo está señalizado Lo bonito de poder ir en este recorrido es que tienes este hermoso paisaje Tienen acá como un riachuelo, miren les quiero mostrar En la parte de acá, ahí está, aquí Todo el camino está de esto Y el agua ojo es manantial Es agua limpia Y tranquilamente lo puedes agarrar, puedes tomarte sin ningún problema Es manantial Toda la ruta hasta lo que es La Cascada Cinco Cerros Directamente para allá Todo este hermoso paisaje Recomendado venir acá Para la ruta De la Cascada Cinco Cerros Acabo de llegar A esta primera atracción turística que tiene acá Este pueblito hermoso Esta formación rocosa Acá tiene como un puente, miren Donde va todo el recorrido Y acá Tenemos Esta formación, miren Acá te puedes tomar tus fotos Acá puedes hacer Una parada para que puedas un poco Al hidratar de todo Y ver este hermoso paisaje Que tienen aquí Con toda la naturaleza Poder conectarse Un lugar Recomendado venir acá Lo que es La Cascada Cinco Cerros Miren Este puente Este puente que tienen acá Y aparte de eso Tienen esta formación Ahora voy a mostrarles por aquí Es como una cascada En esta parte de acá Miren ¿Cómo eso va? Por acá Hermoso Acá te puedes refrescarte Hidratarte La verdad Es un lugar increíble Y muy hermoso Miren Miren amigos Esta hermosa cascada Que tenemos acá En lo que es La Cascada Cinco Cerros Te gustamos Muchos de los que han quedado más Es Les quería mostrar Toda esta hermosa Cascada Cinco Y este hermoso paisaje Que tienen allá Es un lugar Indescriptible Muy hermoso Acá te puedes tomar Unas fotos alucinantes Puedes pasar un día Increíble De verdad En este lugar Muy hermoso Me acabo de acercar Un poco más Miren lo fabuloso Que es esta cascada Muy hermosa Ojo Agua cristalina Acá nada más Puedes tomar Un lugar Un lugar En el protestante Y van a tener Este hermoso Cascada De la Cascada De la Cascada De la Cascada Todo esto En lo que es La Cascada Cinco Cerros Acá en San Mateo De Octavo Ahora me encuentro En lo que es La Piscina Natural Acá en la Cascada De Cinco Cerros Miren esta Piscina Natural Hermosa Parece el Paraíso Miren Miren la parte de allá Miren todo esto Realmente todo esto Es el Paraíso Todo esto es lo que quería mostrarles El Paraíso Acá En Cinco Cerros Miren Miren amigos Ya he saltado un poco más Para que puedan ustedes Ver esta Cascada Que se enfoca En la Cascada Natural Que se enfoca Miren todo lo hermoso Que pueden ustedes Apreciar aquí Es un lugar Totalmente Recomendarles venir acá A visitar Lo que es La Cascada Cinco Cerros Acá nos encontramos En lo que es La Cascada Cinco Cerros Bienvenidos aquí El Paraíso Acá En San Mateo De Otav Es una Cascada Maravillosa Donde vas a poderte Tomarte fotos Puede también Si deseas Puedes meterte Puedes hacer también Aventura extrema En lo que es Rappers Miren Estalamiento La parte de acá Puedes Estalamiento Es un lugar De full aventura Y entretenimiento Esta es La Cascada Cinco Cerros La hermosa Cascada Que vienen acá En lo que es Zampaneo De Otav En Juntos Esta hermosa Cascada Cinco Cerros Un lugar Para poder Identificar La Cascada Recontra Pero Recontra Xeve La Cascada Amigos Les voy a mostrar Un poco más Todo lo que van a poder Encontrar aquí Lo que es La Cascada Cinco Cerros Van a poder Encontrar Adrenalina Aventura Entretenimiento En un lugar Increible Les recomiendo Venir acá A lo que es La Cascada Cinco Cerros Miren Una maravilla Acá Miren Miren Amigos Acá también En la Cascada Cinco Cerros Tienen lo que es La Aventura De Rappel Ojo Esta aventura En Rappel Es totalmente Gratis No se paga nada Ya que Rappel Es del pueblo Sí Acá ustedes Pueden hacer Su Rappel Tranquilamente Full aventura Y full entretenimiento Acá estamos Haciendo La aventura En lo que es Rappel Aquí Aquí En lo que es La Cascada Cinco Cerros Un lugar Full adrenalina Y full Entretenimiento Que lo que es Rappel Aquí En lo que es Cinco Cerros Tiene la Cascada Totalmente hermosa Esta Cascada Amigos Ahora nos hemos Aventurado A lo que es Otra atracción Turística Que tiene acá Que es El Corazón en el Cielo O El Amor en el Cielo Que está Allá arriba Es un corazón Hermoso Donde puedes Tomarte fotos Miren esta aventura Extrema Todo el camino La carrera está por allá Full aventura Full dirección Acá en San Mateo De Otao Miren aventureros Después de haber pasado Por ríos Por piedras Y todo Hemos llegado A este paraíso Que tienen acá Miren este Hermoso paisaje Que tienen aquí Ya estamos acá Nada más A subir A lo que es El Corazón La verdad Que para todas Las personas Que les gusta La aventura El trekking Recomendadaso Venir aquí Full aventura Y full Pero full entretenimiento Ahora me encuentro Muy cerquita Allá De lo que es El Corazón En el Cielo Que está allá O El Amor En el Cielo Miren este paisaje Quería mostrarles acá Acá tiene como Unas banquitas Donde puede Acá estar Tomando su agua Hidratarse Y poder apreciar Este Fabuloso Y hermoso Paisaje Que tienen aquí Atrapados En las aventuras Recomendado Venir aquí A lo que es San Mateo De Octavo Y Su cascada Cinco cerros Finalmente hemos llegado A lo que es Amor en el Cielo Este corazón Hermoso Donde tienen Esta Hermosa vista Después de haber pasado Como les hace un rato Les dije Por el río Por montañas Hemos llegado Me he caído Me he caído Me he mojado Todo Finalmente Hemos llegado Aquí Miren este Hermoso mirador Que tienen aquí El mirador del amor Miren Este hermoso Paisaje Que tienen acá Toda la aventura Que tienen que hacer Primero Antes de subir Este mirador Es por todo Ese camino Que está allá Todo ese camino Que está acá Toda la persona Que le gusta En el trekking Todo eso Van a poder tener Una verdadera aventura Y llegar A lo que es El mirador del amor Un lugar Hermoso El marcio El perro Gracias por ver el video. Amigos, les recomiendo venir acá, lo que es la Cascada, 5 Cerros, donde tienen este mirador también hermoso, el mirador del amor, miren, es un lugar totalmente hermoso, tienen muchas atracciones, tienen full trekking, full aventura, en sí es un lugar hermoso para que puedan venir acá a visitarlo. Amigos, dejen en la parte de abajo sus comentarios a ver qué tal les pareció este lugar. Invito a que vengan aquí a visitar lo que es la Cascada, 5 Cerros, no se olviden de suscribirse, en la parte de acá hay un botoncito de suscripción, activar la campanita y dar su respectivo like y también compartir para llegar a muchas personas más. También síganos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook como Atrapados en las aventuras, en Instagram como arroba atrapadozoficial y en TikTok estamos como Leo Viajes, estamos en todas las redes. Sin nada más que decir de este hermoso lugar, nos encontramos en una próxima aventura. Yo soy Leo y esto es Atrapados en las aventuras. ¡Vamos para la siguiente aventura!